El tiempo de la pandemia generó miles de dólares y solamente como concepto de donativo, ¿no? Entonces, esa es una idea de negocio que no requirió más que conocimiento básico de programación, cierto conocimiento de arquitectura web y listo, ya está. Y de esa manera fue como esa crisis se convirtió en una oportunidad para quien supo hacerlo. Entonces cambió, cambió bastante. Excelente. Y ahorita que nos mencionas todo esto de la tecnología, ¿cuál ha sido el impacto de la tecnología en el desarrollo de negocios? Ya nos mencionaste un poco, pero pues queremos escuchar un poco más. Pues el impacto, ya lo mencionaba yo en la pregunta anterior, fue que se aceleró todo lo que estábamos realizando, el tema del comercio electrónico. A partir de 2015 hubo un auge impresionante en México acerca del comercio en línea. Sin embargo, el porcentaje de estos meses, y eso, bueno, ahí está en revistas como Forbes, El Financiero, lo pueden buscar en El Economista. Aumentó, o sea, de 2017 a 2018, el e-commerce creció en 70%. En estos meses llegó a tener un auge, un crecimiento de 300%. Solo en estos meses. ¿Por qué? Porque todo el tema de las tiendas de conveniencia, llámese supermercados, farmacias incluso, Y bueno, las que ya estábamos acostumbrados, como Amazon, como Ebay, etc. Modificaron y aumentaron tanto sus plataformas para entrega, como su sistema de pago. Incluso, justo en los meses que se generó el tema del hot sale, Y bueno, otras estrategias comerciales, Llegaron a existir plataformas que se cayeron por la saturación de clientes Que estaban intentando comprar sus productos. Entonces, cambió bastante, cambió drásticamente. También cambió y se adaptó por parte de la tecnología de las TICs, El asunto de las capacitaciones y de las clases en línea. Entonces, ¿por qué? Porque antes, por ejemplo, hablabas de un TEC de Monterrey, O hablabas de cualquier otra institución de paga, para no entrar en detalles, Y decías, bueno, pues voy a tener una educación de calidad, O profesores expertos. El asunto fue que todos empezaron a tomar clases en la universidad Zoom, ¿sabes? Entonces, o en algunos casos de Microsoft Team, O todas estas plataformas que se empezaron a generar, Incluso Google le apostó a transformar algo que ellos ya tenían, Como el Google Hangouts, para conferencias en línea, A transformarlo en Google Meet, porque Zoom y Microsoft Team, Les estaban ahí persiguiendo el tema de la plataforma, Del uso de las plataformas, ¿no? Incluso ahorita, una plataforma como Google Meet, ya es gratuita, Y transformó de Google Hangouts a Google Meet. Y bueno, ¿cuál es la importancia? Pues la cantidad de personas con las que puedes sostener una videollamada, Y eso también tiene que ver con el tema de las capacitaciones en línea, Porque entonces, o de las clases en línea, Porque entonces ya te preguntas, bueno, ¿qué caso tiene estar pagando una colegiatura? Si de todas maneras, o preparatoria, porque fue a todos los niveles, Desde nivel básico hasta nivel superior, ¿Qué caso tiene estar pagando una colegiatura? Si de todas maneras, la educación es autodidacta, en muchos casos, Porque el tema de sobrecargar a las personas de tareas, Y de un sinfín de cursos, de cosas que son como bucles repetitivos, Pues en realidad no tiene sentido. El tema aquí es que la tecnología nos obligó también a capacitarnos en muchas cosas. Entonces empezaron a generarse y a transformarse todos los puestos laborales incluso, Y les decía yo hace, en la pregunta anterior, bueno, en la parte anterior, Que cambió mucho el sentido de cómo hacer negocios, Y justo es porque empezaron a generarse nuevos puestos de trabajo. Entonces, ese es un dato que sacó Manpower a mediados de mayo. Entonces, Manpower señalaba que ya no había puestos, Como por ejemplo, cocineros o hotelería, Que fue la parte más afectada, el sector turístico. Principalmente, les decía yo, el asunto de los servicios. Entonces, lo que sí empezó a surgir, Fueron empleos en el ámbito médico, en el ámbito científico, Y también en todo lo relacionado con comprar en línea. ¿Y a qué me refiero con esto? Tanto programador, como arquitecto web, Como todo lo relacionado con el asunto de machine learning, Inteligencia artificial, El desarrollo de plataformas web, Desarrollo de aplicaciones, etc. Pero también, los sistemas de entrega. Entonces, tan esas y que empresas tan grandes como DHL, Estafeta, etc. Que tienen una inmensidad de protocolos, Que cumplen con entregas, etc. Se vieron rebasados y tuvieron que empezar a contratar, A subcontratar, ellos mismos, A otras empresas, Que les pudieran hacer las entregas, Porque no se daban abasto. Entonces, cambió muchísimo, Porque también el cliente ya tenía el poder, Básicamente, desde cualquier dispositivo conectado a internet, Llámese computadora, llámese tablet, O llámese celular. Eso por un lado. Y por el otro, Empresas, Tanto de desarrollo de aplicaciones, Como de capacitación, Empezaron a liberar cursos, Empezaron a liberar sus apps, Su software, Para que la gente, En este tiempo de cuarentena, Las adoptara. Eso es impresionante, Y eso cambió totalmente, De muchos aspectos de nuestra vida. Entonces, Son cosas que definitivamente, Debemos de estar considerando, Y de estar pendiente, En cuanto a, Cómo aceleró la brecha, Que teníamos, Hace unos años, A lo que, En, Menos de seis meses, Nos hizo realizar como humanidad. Entonces, Nos cambió totalmente, Esa es una realidad. Y ya hoy en día, La tecnología, Está inmersa dentro de nuestros procesos. Lo que debemos de hacer, Quienes todavía no lo, No lo conocemos, Es empezar a capacitarnos, Empezar a adoptarlos, Empezar a trabajar, Y ver de qué forma, Las podemos ocupar, Para la profesionalización, De nuestras actividades cotidianas. Ahora que nos mencionabas, Todo esto que, En lugar de estar buscando, Solamente, Pues ahora sí, Cómo nos afecta, Que empezáramos a buscar, Las áreas de oportunidad, Y que nos platicabas, De los cambios, ¿Qué negocios, Nos recomendarías, Llevar a cabo en estos momentos? ¿Cuáles consideras, Que son los negocios, Que nos podrían, Dar ingresos, En todo este momento, Y que creo que va a ser la tendencia, Para de aquí en adelante, Considerarlos? Pues mira, El asunto de qué negocios, Les sugiero, Pues, Les podría yo decir, Los que ya mencioné, Que es, El desarrollo de comercio en línea, Que es el desarrollo, De sistemas de entrega, Que es algo relacionado, Con el ámbito, Médico, O de salud, Todas esas, Empresas, Que, Que van relacionadas, Porque no nada más, Es, Una cuestión, De la que hablamos, Llamémosle, En el cuestión, En la cuestión, De comercio electrónico, Desde lo más básico, Que puede ser, Diseñador, De, De infografías, Por poner un ejemplo, De publicidad online, Hasta community manager, Marketing digital, Todo lo relacionado, Pero ya una vez, Que generamos el marketing digital, El tema de sistema, De pagos en línea, Entonces, Todo lo que tenga, Que está relacionado con eso, Incluso, Los servicios de administración, Vía remota, Eso, También, Es un buen negocio, Actualmente, Pero también, La generación, De, De empresas, Que tienen sistemas, De entrega, Sí, Porque, Ok, Tú vendes en línea, Pero, ¿Cómo le haces, Para, Llevarle el producto, O el servicio, A tu cliente, Que está, A 10 kilómetros, De donde tú estás, Entonces, Necesitas un sistema, De entrega, Eso, Por un lado, Y, Y lo otro, Que, Va a ser muy general, Como lo voy a decir, Pero tiene que mencionarse, De esa forma, Es, Identificar, Qué es lo que está, En tendencia, En el mercado, O, Qué es lo que, Todavía, La gente no sabe, Que se va a convertir, En una necesidad, Próximamente, ¿A qué me refiero, Con esto? Bueno, Que, Hay muchas, Muchas, Ideas, O hay muchas acciones, Que, Todavía, No se están, Explotando, De manera adecuada, Hace, Unos seis meses, En enero, Quizás, De este año, Pues, Todavía, El tema, De community manager, No era tan, Adoptado, Por todas las empresas, Hoy en día, Pues, Ya, Hay muchísima gente, Que, Lo está adoptando, Cada vez más, Que está capacitándose, Y, También, Incluso, El tema, De, Poner, Una escuela, En línea, O, Poner, Si te dedicas, A las bienes raíces, Generar, Plataformas, De bienes raíces, No nada más, Que me hago, Un whatsapp business, Y empiezo a vender, Bienes raíces, Sino, Realmente, Darle, Toda una experiencia, Al cliente, De sentir, Que está ahí, Recordar, Que, Que, Aquellos negocios, Exitosos, Son los que les permiten, A los clientes, Vivir experiencias, Ejemplo de esto, Porque, Empezó a ser, Más exitoso, Instagram, Que YouTube, Bueno, Porque, Instagram, Les generaba, Una mayor experiencia, A los usuarios, Que, Estaban, Dentro de la plataforma, Entonces, Identificar esos puntos ciegos, Son los que nos van a permitir, Tener, Una mejor idea de negocio, Hace rato, Les ponía el ejemplo, Del chico, Que hizo una, Una plataforma, Que en realidad, Es muy sencilla, Y, Empezó a, No a cobrar, Sino a generar ingresos, A través de donativos, Con lo cual, Se tradujo en miles de dólares, Y bueno, Es una forma de hacer, Dinero, De hacer ganancias, Ese tipo de negocios, Son los que, Van a generarse, Eh, En los próximos, Meses, En los próximos años, Porque ya, La realidad es que, Nos subimos este tren, Ya no nos podemos bajar, Y, Tenemos que, Que ir para adelante, Recordando, No para ser competitivos, Como país, Sino para ser competitivos, A nivel, Mundial, ¿Sí? ¿Sí? Entonces, Debemos de, Buscar, De dejar de creer, Ese punto ciego, En el que vamos a ser competitivos, Entre nosotros, No, Igual que la pandemia, Esto ya es global, Debemos de pensarlo, De esa manera también, Y finalmente, Luis Manuel, Platícanos, ¿Qué mensaje le darías, A las personas, Que quieren desarrollar un negocio? ¿Qué recomendaciones, Les darías, Aquellas personas, Que en estos tiempos difíciles, Quieren desarrollar un negocio? Bueno, Pues, Lo que yo les comparto, En ese momento, O en este momento, Tan difícil, Es, En primer lugar, Que conozcamos, Donde estamos parados, Que sepamos, De qué se trata, Lo que queremos hacer, Que nos detengamos, Un momento, Y analicemos, Las áreas de oportunidad, Y, Nuestras fortalezas, Indudablemente, Pues esto, Es una amenaza, Es algo, Que no podemos controlar, Y que, Perjudica, Lo que, O que podría perjudicar, Cualquier actividad, Que nosotros, Realicemos, Ya sea, Porque, Alguien de nuestra familia, O nosotros, Lo lleguemos a adquirir, Hablo del, De, El virus, Del coronavirus, El virus, O, Porque, Nuestras ventas, Se vean disminuidas, Por, Justo, El, El tema, De que nuestros clientes, No se acerquen a nosotros, Por temor, Por miedo, Una vez que, He dicho esto, Básicamente, Les estoy diciendo, Que acepten ese miedo, Que, Lo entiendan, Que, Lo, Si se puede, Lo, Les voy a haber,